Presidente en ejercicio, compañeras diputadas, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación. También, durante ocho sesiones, inicialmente iban a ser dos semanas, por diferentes episodios de la vida política nacional, se nos amplía a tres, pero hemos tenido la gran oportunidad, diputados y partidos políticos a los que representamos, de expresar nuestras ideas, nuestras posiciones a favor o en contra del informe de los notables a propósito de las grandes reformas del Estado costarricense. Dije, cuando iniciamos la discusión, lo siguiente, que es importante el ejercicio teórico, académico, de argumentaciones sobre el informe de los expertos, pero lo esencial es que conduzca a la toma de decisiones y esto necesariamente tendrá sentido patriótico, si al final de estas elocubraciones podemos llegar a una sistematización. ¿Sistematización de qué? De las propuestas que estamos dispuestos a apoyar y un cronograma para hacer la realidad. Son 97 propuestas y Liberación está listo para decirle ya sí a 33 de ellas. Hoy venimos a cumplir con esta pretensión y Liberación Nacional está listo para decirle sí a 38 de estas recomendaciones, principalmente y priorizando aquellas que tienen que ver con la modernización de los tres poderes del Estado en cuanto al poder legislativo, la modernización de este aberrante reglamento que nos rige, que nos tiene maniatados y que frente al país es causa de desprestigio y que tanto la prensa como la ciudadanía nos reclama de una y mil formas que tengamos la valentía y las agallas de entrarle a los cambios de este texto reglamentario. Estamos dispuestos a decirle que sí a la ley de jurisdicción constitucional, restándole competencias especialmente frente a las intromisiones en el proceso de formación de las leyes. Y estamos dispuestos a decirle que sí a los cambios que se deben acometer en el Poder Ejecutivo para hacerlo más gerencial, para que cuando un costarricense pague un impuesto tenga la certeza que pronto se le va a devolver convertido en obra pública o en mejores servicios. Y para eso hay que cambiar la ley de contratación administrativa y la ley de expropiaciones. Entonces, Liberación Nacional le dice hoy que sí a 39 de esas recomendaciones. Y pido, señora Presidente, que se consigne en el acta una a una para no tener que hacer el ejercicio detallado y quizá aburrido de leerlas una a una. Hoy, en horas de la mañana, la Presidenta de la República señaló las prioridades para el fortalecimiento de nuestra democracia y habló de las conclusiones que el Poder Ejecutivo considera urgentes y también prioritarios y quiero dejarlas para que se registren en las actas, pues en la mayoría de ellas coincidimos. Y no debe a nadie sorprenderle que un partido y un gobierno de la misma ideología coincidan. coincidan en su visión de país en la urgencia de cambios para mejorar la gobernabilidad y el sistema democrático. Pero voy a aprovechar este pequeño espacio para señalar algo que puede parecerles sorprendente, porque hemos seguido uno a uno las intervenciones de diputadas y diputados a lo largo de esta discusión, que algunos creen que ha sido estéril, otros pérdida de tiempo, algunos por el exceso de rompimiento de quórum también pueden creer que ha faltado interés, pero lejos está esta de ser la realidad. Realizado ese análisis y el recuento, podemos decir que hubo 82, 82, 82 recomendaciones que recibieron el respaldo de diputadas y diputados de diferentes partidos políticos, que de 97 recomendaciones alguna diputada o diputado haya expresado que está a favor sirve para concluir que hizo bien la presidenta Laura Chinchilla en llamar el primero de mayo en este poder de la república y ante la nación a un grupo de ciudadanos talentosísimos para que hicieran un ejercicio cívico de propuesta de grandes cambios. También podemos decir que hubo 60 posiciones en contra y que hayan 82 menciones a favor y 60 en contra de recomendaciones demuestra que esta democracia funciona porque la unanimidad solo se da forzada en dictaduras de izquierda o de derecha. La divergencia es propia de las democracias. ¿Y cuáles fueron esas 82 menciones positivas a las recomendaciones de las de los notables? 37 puntuales a reformas a la administración pública. 37 a favor de cambios para agilizar mejorar o modernizar el funcionamiento del poder ejecutivo. Los ministerios, las instituciones de la República o las leyes que le rigen. 25 menciones puntuales a favor de reformas al reglamento. y aquí sí deseo hacer un paréntesis para decir que no debe ser la dictadura de las minorías la que imposibilite los cambios en el reglamento legislativo. Si hay 27 menciones favorables de diputadas y diputados de diferentes partidos políticos, ¿por qué nos tiembla la mano? ¿Por qué temores? ¿Por qué nos aflojamos a dar como prioridad este cambio y darle un ejemplo al país? Es hora ya de soltar amarras, ataduras, perversiones de las minorías contra las mayorías y dar este trascendental cambio. 20 mociones puntuales o referencias a favor de cambios en el Poder Judicial. Aquí tenemos 82 recomendaciones a partir de las cuales podemos construir un gran consenso. Estamos finalmente construyendo una plantilla que nos va a permitir saber cuáles partidos políticos coincidimos en las mismas recomendaciones y eso debe hacernos llevar a la sistematización y el cronograma que planteamos desde el inicio. y aquí voy a los diputados que tomaron posición a favor de mayor número de cambios. Aquí esta es la parte propositiva de las intervenciones. Tengo que señalar que el que más se manifestó en favor de cambios con 49 mociones fue el diputado jefe de fracción del movimiento libertario don Carlos Góngora. Don Carlos, usted que me saluda con la mano en alto, yo lo felicito para que consten actas que en un momento crucial de la historia usted hizo uso de la palabra de su curul para decirle que sí a Costa Rica, para decirle que sí a la patria, para no ser mezquino con los cambios. 49 menciones positivas a favor de recomendaciones de los notables. Rodolfo Sotomayor, puntarenense, jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana, fue el segundo en hacer mención favorable a cambios con seis monciones. Gustavo Arias, del partido Acción Ciudadana, de Pérez Celedón a seis mociones, Micoterránea María Yaner Ruiz a cinco, Damaris Quintana a cuatro, Carlos Avendaño, Mireya Zamora, Justo Orozco, Luis Alberto Rojas, José Joaquín Porras, a tres cada uno, y Liberación Nacional como fracción está dispuesto a impulsar, está dispuesto a impulsar 38 de estas recomendaciones. si el discurso mayoritario es a favor del cambio, de la evolución democrática de ese país, ¿por qué los que somos mayoría nos dejamos amedrentar por las minorías y no damos estos pasos trascendentales? porque aquí se demuestra fehacientemente que no es un partido, que son muchos partidos que queremos el cambio y que estamos por las reformas. Me solicita a la diputada Ruiz Delgado una interrupción y con gusto se la cedo si lo tiene. Presidente, no habíamos incluido en las recomendaciones la elección inmediata y sucesiva de diputados, pero después de este debate tan sabroso, al rato la adicionamos. Porque esto debe ser una asamblea legislativa. Ese debate a partir del 2014 empezamos, empezamos, don Luis, estos son los cambios del reglamento. Hay que dar esta riqueza al intercambio de ideas que mientras un diputado expresa las suyas, otro lo pueda interrumpir para confrontarlo, para complementarlo, para aclarar cosas. Vimos la tensión que se vivió en este plenario a partir del momento que intervino la diputada Ruiz Delgado. Diputados de Roberto Rodríguez, usted nos llama a hacer un propósito de enmienda, nos llama a rectificar, nos llama a ponernos al día con la patria, ese es un llamado cívico que debemos recoger y poner en práctica. Doña Yolanda dice que todos hemos abusado del terrorismo parlamentario y me señala la compañera Sian y Villalobos que usted tiene razón, que todos hemos abusado, que precisamente por ese mal uso que hacemos del reglamento, todas y todos, es que debemos transformarlo, cambiarlo. Hemos dicho aquí en broma y en serio que a esta asamblea legislativa pueden venir 55 talentos, 55 Franklin Chang, pero si llegan dos terroristas parlamentarios se burlan, le hacen el dribbling a los 55 Franklin Chang porque una sola diputada o un solo diputado puede paralizar este plenario por un día, por una semana, por un mes y puede mandar un proyecto de interés nacional a un congelador a su sepultura política y eso no debe ser así. Planteo Luis Fishman una interrogante que se la leí en un artículo de reciente data en el diario Extra, si el problema es ingobernabilidad o ineficacia, concluye don Luis que es ineficiencia, en liberación nacional mucho más avesados en el ejercicio del poder, decimos que no, que es mayor el problema de ingobernabilidad, que podemos poner a MacGyver de ministro de presidente ejecutivo, pero si no le cambiamos las leyes, será, ahí no será capaz de hacer ninguna genialidad, porque lo que está funcionando, lo que está malo, lo que falla, no es el chofer, no es el conductor, lo que necesita el carro es un overhaul y ojalá cambiar el modelo, pero gracias a esta discusión podemos ir tomando decisiones y buscando coincidencias, hace un llamado la diputada, la diputada Marielo Salfaro a que votemos proyectos, mire, a las dos de la tarde atendí al señor embajador de China con apenas un par de meses de estar en el país y me dio un dato, me dio un dato que quiero exponerlo aquí para los que dudan de los tratados de libre comercio, hoy China como todos sabemos, la gran China, la República Popular es el segundo socio comercial de Costa Rica, en el 2011 las exportaciones a China fueron de algo más de 4 mil millones de dólares, en un año subieron en un 30%, nos cuesta entender cuántos pobres obtuvieron trabajo gracias a esa actividad empresarial, cuántas empresas pagaron impuestos, pagaron a la caja, gracias a esa actividad de intercambio comercial, y por supuesto, y por supuesto, que me llena de indignación la misma que expresa Yanet Ruiz, cuando aquí tenemos año y medio, como lo señala Marielos, sin votar el acuerdo de asociación con Europa, y saben cuáles son las regiones del país que más van a sufrir si no tomamos decisiones rápidas, los sectores más pobres, las zonas fronterizas, las zonas costeras, Limón, Guanacaste y Punta Arenas, y aquí es común oír diputadas y diputados levantarse y hablar criticando los índices de pobreza, críticas que yo comparto, pero hablar contra los males de una sociedad sin dar soluciones no le corresponde a políticos responsables, se habla del diagnóstico, se habla del problema y se dan soluciones y Liberación Nacional permanentemente le está dando soluciones a este país y los partidos que están en esa línea en la línea de enfrentar problemas aportando soluciones siempre nos van a encontrar hombro a hombro por Costa Rica porque aquí no hemos sido mezquinos ni con las ideas de otros ni con los méritos de otros siempre sabremos hacer a un lado la bandera del partido cuando se trata de las causas patrióticas de las causas nacionales y ese llamado que usted hace don José Roberto a que hablemos de agenda le pongo a su llamada de atención que comparto le pongo una agenda de 10 proyectos ya es hora de votar el proyecto de ley que le da marco jurídico a las investigaciones biomédicas no podemos condenar a costarricenses a enfermedades cuando hay el talento en los seres humanos en los investigadores para buscar soluciones no podemos seguir condenando a 30 mil estudiantes a que tengan que desplazarse largas distancias cuando podemos construirles los colegios en sus barrios con el fideicomiso educativo no podemos seguir negándole el voto al acuerdo de asociación con Europa porque las cuotas las cuotas se las van a llevar otros países centroamericanos que ya la han votado como Nicaragua y Honduras y aquí es contradictorio que son precisamente los más afines a Daniel Ortega los que comparten muchas ideas del sandinismo ya el sandinismo votó el acuerdo de asociación con Europa y aquí los afines los afines al sandinismo a Ortega los más cercanos a él son los que se oponen pero esas contradicciones claro que tienen que enervar estoy de acuerdo en que le demos el sí a la reforma constitucional del agua convirtiéndola en un derecho humano que esté a favor de las personas de las comunidades y del desarrollo económico estamos diputadas y diputados de Limón los diputados y diputadas de Limón allá me cuestionan a don Manuel por aquí está doña Carmen doña Elibet ¿cómo le vamos a decir a Limón que le negamos una sede universitaria de calidad démosle la plata al tecnológico para que vaya a ser una mega sede a Limón y que los limonenses no tengan que desplazarse al área metropolitana votemos ese proyecto hay otro proyecto para darle 200 millones de dólares a las cuatro universidades públicas de más tradición en el país con el compromiso de que van a aumentar la matrícula y que más jóvenes pueden aspirar y evolucionar a carreras universitarias vamos a seguir con esta exclusión a la juventud costarricense votemos el empréstito a favor de las universidades estamos listos también en liberación para votar la ley que aclara la libertad de prensa en Costa Rica conforme al acuerdo entre el poder ejecutivo y el colegio de profesionales en periodismo y en comunicación estamos dispuestos a votar un proyecto que no es de liberación es del diputado Víctor Hernández y otro del poder ejecutivo para facilitar el financiamiento de vivienda para la clase media estamos dispuestos a votar la ley de capitales golondrinas para controlar efectos nocivos de ese capital especulativos así es que liberación se mantiene joven porque tiene propuestas se mantiene joven porque quiere el cambio se mantiene joven porque es visionario y atrevido y se mantiene en el corazón de los costarricenses porque no les zafa el lomo ni al civismo ni a la gente ni a la patria estamos en el puro pueblo a la par de la gente y esa es la gente que venimos a defender día a día y en cada sesión legislativa lejos estamos de ser un partido sectario un partido que apoya privilegios somos un partido popular de pueblo como nos enseñó don Pepe la socialdemocracia es el mayor bienestar para el mayor número y aquí queremos coincidir con otros partidos con otros diputados en esta sana línea patriótica me pide el diputado Fischmann una intervención que con gusto se la brindo empiezo por el estimable compañero Jorge Gamboa don Jorge la comisión de electorales ha sido excelente y eficiente hemos votado en contra de 16 proyectos tenemos la agenda limpia sin un proyecto y hemos votado a favor un proyecto de la diputada Janeth Ruiz para disminuir el monto de la deuda política considerablemente del 0.19 al 0.11 del PIB en los últimos dos años que nos queda trabajo por hacer sí y le queda la obligación a los partidos de hacer sus propuestas hemos llamado a todos los partidos y usted puede ir a las actas a darse cuenta cuáles son los partidos que han asistido pero espero que también los partidos tengan un cambio para mejorar el código electoral en cuanto a lo que dice el compañero Luis Fischmann que arrancó la campaña porque defendemos a la gente no don Luis nosotros no arrancamos la campaña si defender a la gente es abrir campaña política pasamos en campaña los cuatro años diputado pasamos en campaña los cuatro años no paramos porque nuestro reto es defender a la gente y que tengo 20 asesores son menos son menos la doña y los dos hijos y me regañan tuve pero para este trabajo tuve más tuve 24 porque este partido que sabe gobernar sabe trabajar en equipo y cada diputado diputado se involucró en este trabajo y nos facilitó un asesor entonces de mi de la planilla que me facilita la sociedad aporté uno y cada diputado y diputado aportó otro somos 24 hemos aprendido a trabajar en equipo señor presidente cierro deseo que conste en actas la siguiente información discurso de cierre del debate reglado del informe notables doña Yolanda se me fue la pajarita pero ya le contesto idea fuerza con plumas o sin plumas pregunta el diputado Góngora versátiles versátiles aquí estamos por la inclusión estamos por la inclusión y censuramos todo tipo de ofensa a las personas que son minoría en temas sexuales y aprovecho para reivindicarlas diciéndoles que merecen los derechos humanos que están reclamando y que desde esta curul estaremos a su lado a favor del movimiento de diversidad por supuesto aquí están las menciones positivas las 38 propuestas que liberación respalda una síntesis de las intervenciones de diputados en el debate reglado esto estoy seguro que llegará a muchos estudios universitarios para que sepan qué sucedió en estas tres semanas y unos documentos que nos llegaron hoy las propuestas de la presidencia de la república sobre prioridades para el fortalecimiento de la democracia y las recomendaciones que impulsará el poder ejecutivo de todo eso todo esto se consignará en actas para la historia y esperamos que este ejercicio concluya con un gran acuerdo multipartidario sobre la urgencia sobre la urgencia de transformar positivamente nuestra democracia señor presidente le solicito un receso dirección